Arrolladora la noche de ayer en el palenque de la feria Tepa Abril donde se presentó de René Camacho la arrolladora banda El Limón La puntualidad se adueñó de los integrantes de la banda y en punto de las cero horas la audiencia recibió con gritos y aplausos a la arrolladora banda que desde hace algunos meses estrenó vocalista Y que quede claro, siempre estás tú y sobre mis pies fueron de las más coreadas por la gente ¡Gracias! El espectáculo finalizó oficialmente casi a las 3 horas del día Sin embargo, el conjunto invitó a los asistentes para continuar en sintonía y hasta cerca de las 4 horas la arrolladora banda El Limón abandonó el círculo central del palenque Central Noticias, Jade Castellanos